No es el caso de Silvia Navarro, por supuesto, en el video tampoco. Hola, yo soy Silvia Navarro y mi objeto del deseo es el éxito y tal vez el dinero. Veanlos. Que si soñaba lograr llegar tan alto con una novela tan exitosa. No, siempre sueñas y yo creo que eso es algo que siempre he tenido, que sueño y sueño mucho. Pero también creo que uno va planeando su futuro, soñando con él y por lo mismo lo vas haciendo. Son metas, pero las metas son sueños y la cosa es cumplirlos. Que si no, no me lo imaginaba, pero se agradece. Para llegar a este momento no solo hubo suerte, digo, en mucho, mucho tiene que ver, pero sí es buscarlo y sí es aprovechar las oportunidades. No dejarlas ir y no dudar cuando tienes las ganas de hacer las cosas. No es tan sencillo tomar decisiones, pero eso es en general. La cosa es no echarte para atrás. Digo, el no lo tienes ya ganado, ¿no? Sabes que eso te lo puedes decir siempre, pero si te arriesgas a buscar un sí o un más allá del sí, la cosa es ir tras eso. Yo creo que el éxito radica en la seguridad, en sentirte cómodo con lo que tienes y en sentirte a gusto con lo que tienes. Chicos, estamos en una entrevista, porfa. Chicos, estamos en una entrevista, estamos en una entrevista, estamos en una entrevista, así que no puedo organizar mucho. Estoy planeando un poco a futuro y como dice Borges, no hay que planear tanto porque el futuro tiene una cierta manera de caerse por la mitad, así que busco las cosas, estoy acercándome a ellas, pero Diosito es el que decide qué es lo que sigue. Ay, ¿cómo me manejo con el dinero? Soy terrible, terrible. Digo, yo, imagínate que empiezas a ganar dinero de repente y yo me acuerdo que a mis papás y a mis hermanos y todo el mundo le compraba y le regalaba cosas. O sea, sí sigo siendo bastante espléndida con ellos porque se lo merecen. Pero ahora tengo que pensar justamente en el futuro porque si estoy buscando ir tras un sueño, esto implica cierto ahorro. Así que estoy intentando tener un poco más de orden y administrarme lo mejor posible para que cuando llegue ese sueño no lleguemos sin nada. Para darme un gusto no lo pienso, me lo doy, ¿no? Procuro que no sean gustos demasiado caros, pero la vida se vive solo una vez y yo procuro darme todo lo que necesito. Yo digo, todos a su nivel, ¿no? Pero siempre hay que consentirnos a papacharnos porque si así como yo le regalo a mi gente cosas y busco que estén bien, que se sientan felices y tranquilos de hacer lo que quieran, irse un viaje y demás, pues si lo hago con ellos, ¿por qué no hacerlo conmigo que lo he trabajado? Es fácil, como no me lo merezco mucho. En lo que más gasto es en comida. Me encanta invitar a mis amigos a comer y generalmente lo hacemos bastante seguido, ¿no? En comida y en zapatos. Me encantan los zapatos. Y en lo que jamás gastaría, es que no quiero decir nunca jamás porque estoy segura de que todo me lo podría gastar. Pero, ¿qué sería? ¿Qué será? ¿Qué que no gastaría yo? No, pues de nada, todo me lo gasto. ¿Qué o a qué me gustaría dedicarme si me estuviera suave? Bueno, sería mantenida porque no sé hacer otra cosa. Lo que sí me encanta es el cuerpo. Si yo pudiera dar masajes y sobre todo a Facundo Arana, lo haría felizmente. ¡Para que lo vean! ¡Para que lo vean! ¡Por lo que sea! ¡Aprender dinero por lo que sea! ¡Para que lo vean!